Tras la aprobación del proyecto de ley de partidos en el país, las diferentes opiniones no se han hecho esperar. Cuestionamos al diputado por el partido revolucionario moderno, Franklin Romero, quien calificó dicha aprobación como un punto de avance. Después de 18 años de este anteproyecto estar propuesto, a través de los diferentes organismos, como la Junta Central Electoral, los diferentes partidos, las grandes y pequeñas agrupaciones, así como la sociedad civil, pues ya justamente se pudo consensuar y tener una ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que viene a regular todo el sistema político del país. Entendemos nosotros que no tenemos la mejor ley, pero se habló muchísimo ayer en el debate de la inconstitucionalidad, de algunos artículos. Asegura que el proyecto viene a regular el sistema de partidos. Bueno, viene a beneficiar, aquí hay un solo protagonista realmente, y es el pueblo, porque el pueblo es el que había pedido con ansiedad una ley de partidos. A alguno beneficiará y a otro lo perjudicará, es normal. Y eso fue lo que vimos en este debate entre Danilo Medina y Leónel Fernández, que Danilo sacó la mejor parte, porque coincidió más con la propuesta de nosotros, el PRM, que fue la que más coincidió. Nosotros, en una forma de flexibilizar, para que tengamos una ley de partidos, también tratamos de consensuar con la facción de Leónel Fernández, pero tampoco se logró consensuar con la gran mayoría que tenía el danilismo en el Congreso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.